O un humorista que se llama Nicía, soy hermana sin mi querer Y ahorita tenemos que beber tu padre, yo quiero tratar o matar My baby, I'll get you back En poco, después tu vida es un cariño en tu cojo, pero mucho en tu casa Y tuve tu carita para mi madre, tu me da Mati, papi, por la luz, te creo que no hay el día Y los que tu casa, te lo ves un hijo, yo Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Y me pide en mi casa, yo te lo tengo en tu casa Esa es la bendición Esa es la bendición